¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, Marco Blanco Oficial. Si es la primera vez que veis uno de mis vídeos, no os olvidéis de suscribiros, darle like y activar la campanita. ¡Hola Marco! ¡Hola! Bueno, bueno, ¿estás nervioso? Sí. ¿Qué ha pasado en tu vídeo anterior? Que en el vídeo anterior teníamos muchos apoyos de Buscamos Espíritus en el cementerio. Es verdad, que es que en el vídeo que hiciste anterior en el cementerio ha tenido mucho apoyo, ¿a que sí? Y entonces, ¿qué has pensado? Pues, vamos a buscar espíritus en el garaje de mi casa. ¿Qué dices? ¿Pero tú solo? No, con mi madre. Ah, que yo que estoy por aquí, ¿verdad? Bueno, ¿qué tienen que hacer tus amigos si quieren ver si ves o no ves espíritus? ¡Quedaros conmigo dentro vídeo! ¡Hola! Bueno, chicos, yo no sé si hacerle caso a Marco o no, porque claro, en el vídeo anterior fuimos a un cementerio abandonado donde buscamos espíritus, pero claro, luego volvimos a casa y el cementerio se quedó allí. Pero yo no sé si buscar o no espíritus aquí en casa, ¿eh, Marco? Porque si encontramos alguno, vamos a descubrir que en nuestra Family House hay espíritus, entonces nos vamos a tener que mudar. ¿Verdad? Como yo encuentre un espíritu en mi casa me voy, ¿eh? Es que me voy para Cádiz otra vez. ¿A que sí? Bueno, chicos, antes de comenzar con el vídeo os informamos de que tenemos nuevo nombre para nuestra casa que, como ya habéis oído hace unos segundos, es la Family House. Así que nada, cada vez que escuchéis ese nombre, os tenéis que acordar de Family House, ¿a que sí? De High Family House. Bueno, Marco, ¿y dónde vamos a buscar espíritus? En el garaje. ¿En el garaje? ¿Has dicho en el garaje? Sí, en el sótano. Ay, Marco, ¿pero tú no te acuerdas que en el garaje, en el sótano, en el donde sea que se llame aquello, no hay luz? ¿Está la luz fundida? ¿Vamos a ir sin luz? No, yo no voy sin luz. Yo sí. Pues va y tú solo. Vale. No, tengo una idea. Yo te acompaño con una condición. Vale. Que me dejes coger una linterna. Venga, vamos. Uy, qué miedo. Venga, pero coge mi móvil que aquí es donde tenemos el radar de fantasmas, ¿vale? Aquí está. Venga, vamos. Toma, ¿tú lo llevas? Vale. Y la linterna yo la llevo. Tú la llevas la linterna. O sea, llevo colgado el móvil aquí. ¿Así? Sí. ¿Así? Espérate, ¿quiere coger la linterna? ¿Con los pinzas más? Uy. A ver, a ver, a ver, a ver. Mientras que voy con la linterna. Una linterna, una linterna. Ay, linterna. No, eso no tiene pila. Esa linterna... Vamos a preguntarle a Paula dónde está la linterna. Vale. ¿Dónde la dejó? A ver, a ver, sí que tiene pila, ¿no? A ver. Sí. Hola, hola. Sí que tiene, sí la hemos cargado. Venga, vamos, con esa linterna me empame. Ay, Dios mío. Marcos, espérame, ¿vale? Vale. Eh, espérate, que papi está aquí. ¡Adrián! ¡Adrián! Que vamos a las ganas, eh, Marcos y yo, ¿vale? Pero no tiene la puerta esta, eh, que me da miedo, pues tenemos que estar corriendo, no la cierre. Espérate. ¿Estás preparado? Sí. Venga, espérate. Venga, abre. Ay, Marcos, ven, ven, ven. Marcos, espérate. Ay, que yo, yo, ese miki. Venga, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. Espera, espera. Corre, corre, vamos a sentarnos. Siéntate aquí, siéntate. Claro, no nos va a hacer de pie, ¿no? Ay, ese miki. Ay, espérate, que yo cojo un cojín. Espérate, espérate. ¿No hay cojines por aquí? Mira aquí. Chicos, es que todavía estamos de un danza, entonces vamos a coger dos cojines. Toma, Marcos, un cojín para ti. Un cojín para ti. Mira, el sedal de Paula de la casa antigua. Venga, ya estamos sentados aquí. Espérate, que yo lo voy a poner así. Voy a poner ya... Ay, espera, que me vas de lumbra. Vamos a poner esto así. Bueno, chicos, ya, ya estamos sentados. Marcos ya ha abierto el radar. Marcos, pero tiene que darle voz para que lo escuchemos, a ver. Sí, sí, está al tope. ¿Está al tope? No, no, está, está al sonido. Papi, eres tú. Papi, no nos asustes. ¿Adrián? Seguro que es papá, que sí. No se escucha nada. Bueno, vamos a comenzar a ver si vemos algo. Hola, ¿hay alguien aquí? Toma, ¿quieres dar contacto? Déjalo así para que no se refleje la luz, ¿vale? Te voy a alumbrar. Ah, a ver. No hay nadie. Pregunta, pregunta, Marcos. ¿Hay alguien ahí? No hace nada, Marcos. Hola. Ay, ojalá que no salga ningún punto, Marcos, que estamos en casa, ¿eh? Bueno, chicos, por ahora... Por ahora nada. Por ahora el radar está limpio, mirad. No aparece absolutamente nada. ¡Ah! ¡Ahí hay uno! ¡Rojo! ¡Ay, dos, dos, Marcos, dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Tres, chicos! ¡Uno, dos, tres! ¡Ay, qué miedo! ¡Ah, dos, dos! ¡Dos! Se ha ido, se ha ido, el bebé se ha ido. Sí, sí, sí. Pero no habla. ¿Hola? ¿Hola? Uy, realmente se me puede hablar de hola. Háblale, Marcos, a ver si te dice algo. ¿Hola? ¿Quiere decirnos algo? A ver, Marcos, se me... ¡Forestales! 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 ¿Qué ha sido eso, Marcos? ¿Qué ha sido eso? ¡Forestales! ¡Eso ya no! Eso se habrá equivocado. Marcos, ven que te ha escuchado algo, ¿eh? Mamá, que tengo miedo. Mamá, mira qué ha sido, ven. ¡Qué padre veo un marco! ¿Qué es eso, Marcos? ¡Un tronco! ¿Qué pasa? Es que hay un tronco ¿Un tronco? Un tronco, mira ¿Y qué más? No, 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 nada más ¿Adrián? Mira, ahí está el saco de los troncos de la chimenea Marcos, allá arriba, eso que se ve allí Es el saco de los troncos de la chimenea Y aquí hay un tronco caído Vámonos para adentro, vámonos, corre Que se me ha ocurrido algo ¡Ay, ay, ay, corre, corre, corre! Marcos, no te preocupes porque yo sé que seguro que es papá que nos quiere asustar A ver, chicos, se me acaba de ocurrir una idea, ¿vale? Si este vídeo llega Vamos a ponerlo súper fácil, ¿vale? Porque lo quiero hacer Marcos, a ver si tú estás de acuerdo conmigo Si este vídeo llega a 20.000 visualizaciones en menos de 4 días o de 3 días ¡20! Bueno, vamos a poner en 3 días, ¿vale? 3 días, 20.000 visualizaciones en 3 días Dormimos una noche entera en el trastero Sí, sí Pero yo contigo Sí, segurísimo, va a dormir tú aquí Lo prometo que si este vídeo llega a 20.000 visualizaciones en menos de 3 días Marcos y yo, bueno, vamos a intentar que papá también duerma con nosotros Que estoy mirando peña porque no puedo escuchar ruido Vamos a intentar que papá, Marcos y yo durmamos en el trastero Bueno, venga, a ver qué dice esto A ver qué dice A ver, lo pongo así Es que mirad las rayas que aparecen cada vez que alumbro con la linterna, es muy extraño ¡Ahí hay uno, Marcos, hay uno! Hay uno, mira, mira, hay uno A ver si habla A ver si habla ¿Hola? ¿Hola? Si estás aquí, dinos algo ¡Manifiéstate! Marcos, qué miedo, no te da miedo decir eso Mira, mira, es que yo no sé si es uno o dos Porque se ve súper grande Mira, mira ¡Se ha ido, se ha ido! ¿Qué está haciendo? No, pues ya que tengo miedo Venga, a ver si habla algo Servicio Servicio A lo mejor estás haciendo pipí ¡Ahí está, mira, mira, hay uno! Que quiere un servicio, Marcos No, pues Marcos, que quiere un servicio, dice ¿Vamos al servicio? Sí Tú vas a ir ¿Vamos? Yo no voy, yo me quedo aquí, me da igual ¿Tú solo? Yo solo No, yo no voy tan solo Mira, mira, que se ha ido, que se ha ido Que no está ¡Ay, madre mía! Chicos, ha dicho servicio Estará en el servicio Es que, Marcos, ¿sabes qué creo? El servicio está justo, justo encima de nosotros Mirad, chicos, ahí están las tuberías Mirad ¿Veis? Ahí están las tuberías Del baño Y aquí arriba, justo Esa es la tubería del váter O sea, tenemos, Marcos Tenemos el baño Justo, justo encima de nosotros Y ha dicho servicio Servicio Yo creo que es un servicio de trabajo ¿Tú crees? Sí No sé yo, ¿eh? Bueno, vamos a hacer Preguntar cosas Si es un servicio Diría baño Bueno, servicio, depende Hay mucha gente que dice baño Aseo, servicio Yo no me imagino No, pero a mí esto me ha dejado súper, súper asustada Servicio O sea, ha aparecido Un punto Otro punto Otro punto Dos, dos, dos puntos Dos puntos De Marcos, dos puntos A ver, ¿qué dice? Uno amarillo y uno verde ¿Hola? Permanecer ¿Permanecer? ¿Quiere decir que se va a quedar aquí, Marco? Permanecer Es que no se va a ir Que se va a quedar aquí Que va a permanecer aquí No, ya me voy a ir ¿Hola? ¿Adrián? Llamamos, papá Llamamos, se ha ido Se ha ido ¡Papá! ¿Adrián? Chicos, viene a Adrián Yo paso de subir Puedes decir que no se ve Llamamos, papá ¡Shh! ¿Papá, vas a correr? Para que veáis Que estamos llamando ¿Pero que no da todo? ¿Porque no da todo, Marco? ¿Sí? Chicos, que no da todo El teléfono, mirad Lo tengo puesto en manos libres, ¿eh? Estoy llamando Es que yo le digo gordo Entonces lo tengo puesto gordo Con un corazón Pero mirad Que estoy llamando Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora ¿Sí? ¿Papá? Dime ¿Estás en casa? No, he salido Papi, ¿te queda mucho por venir? ¿Puedes bajar grave, porfa? ¿Puedes darte la vuelta y bajar? Sí, sí, no, no Sí, sí, es muy importante Corre, date la vuelta y baja, por favor Porfa Venga, voy, voy Date prisa, porfa No se escucha nada, Marco ¿Papá? ¿Le habrá cogido el fantasma? Ven conmigo, Marco No, 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 no Vamos Espérate, espérate Es que se escucha el paso Ven, ven, ven Escózate, ven, ven Agáchate, agáchate Adrián, ¿es tú? Sí, 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 sí Ay, Adrián, que estamos súper asustados Que no podemos encender las luces Y estábamos buscando espíritu con el radar del móvil Y ha dicho Aseo, permanecer Y ha salido un montón de puntos de colores O sea, quiere decir que va a permanecer aquí Que no se va a ir Nos vamos para arriba Es que tengo llevado porque yo no quiero subir solo, Adrián Venga, pues no pasa nada, yo no os preocupéis Yo estoy aquí, va, compañeros Venga, papi, vámonos Vamos Pero es que papi, mira lo que ha pasado Mira Nosotros no lo hemos cogido eso, eh Es que se cae la guitarra Es que se escucha como una carica, pero no está Mira, ahí está, Marco Está ahí Se ha caído una carica, ¿no? Sí, se ha caído una carica por la escalera Y eso Un tronco Y está ahí el saco Esos son los espíritus manifestándose Ay, Marco, vámonos, vámonos, vámonos Corre, corre, corre Acumba Y así þ Cuando A A A A A A